Conectando con YouTube. Ah, le toca decir que se graba. Conectando con YouTube. Ah, le toca decir que se graba. Ahí está entrando alguien más. Conectando con YouTube. Está como escuchando la entrada de YouTube repetida. Sí. ¿No te hiciste vos, Juli, que entraste a YouTube? Pasa que fui yo que cuando pones... Nada, aparece con el audio en YouTube, entonces lo tenía al lado, y como hay un toque de delay, ahí está. Pero bueno. Ya está, ya está el YouTube, ya somos un montón, así que si quieren empezamos. Dale. Bueno, bienvenidos a todos, otro día más del ciclo de charlas sobre malformaciones congénitas. Y hoy, bueno, está la doctora Denise Cavalcanti, que ella es médica genetista, que es profesora asociada de genética médica de UNICAM, que es la Universidad Estadual de Campiñas, y es coordinadora del grupo de displasias esqueléticas. Bueno, gracias Denise por preparar la charla de hoy, y escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Julia, Viviana, todo el grupo coordinador del Eclanck. Es un placer, como siempre, no solo estar acá, pero ver a todos y hablar un poco con todos. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes ya están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, más una vez, muchísimas gracias, es un placer. Cuando me preguntó Viviana de algo para hablar, se me ocurrió este tema, porque como soy genetista clínica, nosotros trabajamos con diagnósticos, pero estamos siempre del lado de la epidemiología. Entonces, la idea no es hablar de epidemiología, pero mostrar algunos datos de frecuencia, y a partir de ahí, hablar del diagnóstico clínico. No sé todos, no vi la lista de quién está acá. Desde luego, buenas noches a todos. Me imagino que la gente que está acá es la gente de siempre, que conoce defectos congénitos. Entonces, no voy a hablar de novedades sobre los defectos congénitos, sino el modo como trabajamos acá los defectos congénitos. Entonces, esta charla está dividida en algunos datos muy pequeños, muy resumidos de epidemiológicos. Y ahí les voy a hablar del programa de genética perinatal, donde trabajamos durante mucho tiempo haciendo evaluación de los defectos congénitos. Y voy a terminar con algunos ejemplos clínicos de diagnósticos, algunos curiosos, algunos un poquito más difíciles, pero pocos casos. Entonces, como todos ustedes bien saben, los defectos congénitos tienen una frecuencia o una prevalencia de nacimiento de 2 a 3%. Y tenemos este 3% como el número que todos nosotros conocemos cuando hablamos de defectos congénitos mayores. La distribución de estos defectos congénitos, me imagino que este cuadro, todos lo conocen también, es de la March of Dimes, y es la distribución de los defectos congénitos, mostrando una alta prevalencia en Oriente Medio y continente africano. Y nosotros acá en Latinoamérica tenemos una frecuencia que no es tan alta como de estos otros lugares, pero no es tan baja como en muchos de los países desarrollados. De todos modos, Brasil que aparece acá muy homogéneo, nosotros tenemos dentro del país algunas áreas de alta prevalencia de algunos defectos congénitos. Entonces, para explicar esto, resumidamente les muestro este trabajo que hicimos cuando encontramos junto con Erlani en la provincia de Ceará, que queda acá en el nordeste, en esta punta, encontramos varias familias con pignodesortosis, una displasia esquelética muy rara, y que trabajamos y encontramos en realidad una alta prevalencia, y esta alta prevalencia de esta displasia esquelética se da sobre todo por casamientos con sanguíneos. En el inicio pensamos que íbamos a encontrar una sola mutación como efecto fundador, y en realidad encontramos varias mutaciones en el genio de la pignodesortosis, pero encontramos una mutación inédita, y esta sí hemos demostrado que para esta hay un efecto fundador en esta región. Entonces, este es apenas un ejemplo, hay otras regiones de Brasil con alta prevalencia de algunos tipos de defectos congénitos, sobre todo por el problema de la consanguinidad parental. Del punto de vista epidemiológico, además de la frecuencia de 3%, nosotros que trabajamos con defectos congénitos sabemos que algunos de ellos son más frecuentes, como por ejemplo los defectos cardíacos del sistema nervioso central, del sistema urinario, defectos de miembros, de pared, y los defectos orofaciales que acá no puse. En general, yo no soy epidemióloga, pero he convivido mucho tiempo con ustedes, que son epidemiólogos, y en general, cuando se trata de trabajar estos defectos, existe esta separación entre defectos isolados y múltiplos. Y nosotros de la clínica también trabajamos mucho con esto, justamente, quien hace clínica va a trabajar sobre todo con los defectos múltiplos. El otro interés de la epidemiología es siempre los factores de riesgo, y yo no me voy a entrar en esto, y me voy a quedar con la frecuencia, y trajo acá esta tabla resumida, no están todos los datos, para mostrar las prevalencias y las frecuencias de algunos de estos defectos, por supuesto con una frecuencia muy alta de los defectos del corazón, pero los otros, en general, son tomados como vigilancia de los programas epidemiológicos, de vigilancia epidemiológica, en defectos congénitos. Entonces, es un trabajo donde está todo muy, esta frecuencia muy bien colocada, y también estas mismas frecuencias se encuentran en la página del CDC de Atlanta. Dos otros trabajos que, como clínica, me llaman la atención y me gustan, porque nosotros cuando trabajamos y miramos nuestros datos de la clínica, encontramos mucha similaridad con estos resultados. El primero es TACA, de 2007, donde los autores trataron de trabajar con los datos epidemiológicos de defectos congénitos, tratando de encontrar las causas de los diferentes cuadros, sobre todo de los cuadros de defectos múltiples. Y queda muy claro que es exactamente lo que nosotros vemos, que es la alta frecuencia, cuando miramos los malformados múltiplos, la alta frecuencia de las anomalías cromosómicas, que acá se ve muy bien. Del otro lado, este trabajo de Lorenzo y Pierre Paulo, trata de mostrar o discutir cosas que se pueden hacer más con los datos de defectos congénitos, de la vigilancia de los defectos congénitos. Y la gente de este trabajo, justo me deparé con esta tabla, con estas preguntas, y me pareció muy interesante, porque son exactamente las preguntas que yo trato de mostrar cada vez que doy clases de defectos congénitos. Entonces, la historia es, cuando uno piensa en un recién nacido, un feto con defectos congénitos, yo digo que hay siete preguntas para responder. Y fui a buscar, en una de mis clases muy antiguas, exactamente la tablita que yo usaba y continúo usando. Entonces, nosotros decimos que cuando vamos a examinar en la neonatología un bebé que nació con un defecto congénito, las preguntas que me voy haciendo, la medida en que veo el prontuario de este niño y empiezo a examinar, es tratar de responder esta pregunta, si se trata de un defecto isolado o asociado. Y si es asociado, si estamos diante de un cuadro síndromico o no. Por supuesto, sabiendo esto, vamos a responder sobre el diagnóstico clínico, el etiológico, las posibilidades de tratamiento y finalmente prognóstico y los riesgos reproductivos para la familia. Yo puse en separado estas tres preguntas en rojo porque son las preguntas que hacen los papás, ¿no? Nosotros la hacemos, pero la inquietud y la ansiedad de la familia es exactamente lo que tiene el chico, cuál fue la causa y si hay alguna cosa para tratar. Esta inquietud que llega a la familia, yo creo que está muy bien representada en esta parte de este soneto de un poeta. Es un poeta de mi región, de la Paraíba, y que tuvo un hijo, creo que fue el primero hijo natimorto. Entonces, esto hizo este soneto dedicado a este hijo y en este pedacito de este soneto yo creo que está toda la angustia que nosotros vivenciamos con los padres de niños mal formados. Y por supuesto que piensa que el defecto que llevó a su niño mal formado debe de ser un defecto muy precoz y acá empieza hablando de este poder embriológico fatal y habla de la morfogénesis y atribuye también una causa genética para este niño mal formado. Del lado del médico o del grupo que vaya a tratar, que vaya a conducir a este niño mal formados, tenemos que tener en cuenta que estos defectos no son para nada en el conjunto, no son para nada raros, son frecuentes, que vamos a encontrar mucho más defectos cuanto menos desarrollado fue el desarrollo humano. Estos defectos afectan morbidad y mortalidad infantil y cuando queremos trabajar con estos niños tenemos que tener en cuenta, además de esta noción que la mayor parte de los defectos, incluso los defectos raros, nosotros vamos a encontrar instajos muy precoces del desarrollo. y que si nosotros queremos trabajar tenemos que tener en cuenta también que este niño no tiene hora para nacer, entonces tenemos que tener un equipo o una estructura para poder examinar a este niño cuando nazca. Desde hace mucho, cuando terminé mi residencia médica y que quería seguir trabajando con defectos congénitos, y fui pensando e imaginando una forma de trabajar con estos defectos. Por supuesto, en la universidad tenemos una maternidad de alta complejidad y tenemos que tener en cuenta el sistema o una estructura para examinar bien los recién nacidos vivos, pero sobre todo los recién nacidos muertos y los fetos. Y para trabajar con defectos congénitos es necesario un equipo con experiencia de hemofología, pero también en doenzas metabólicas porque hay algunas doenzas metabólicas más prevalentes justo en este periodo. Es necesario la formación de bancos de datos no solo clínicos, pero también iconográficos. Y si vamos a trabajar con niños mal formados y sobre todo con los óbitos perinatales, tenemos que tener una evaluación radiológica porque algunas cosas no vamos a entender si no tenemos esta investigación radiológica. Y los complementarios que nos van a ayudar a diagnosticar estos niños es exactamente los laboratorios de genética, citogenética, el laboratorio de molecular y también de las doenzas metabólicas. Y para finalizar, un laboratorio de anatomía patológica. Entonces, para trabajar con defectos congénitos es realmente necesario toda esta estructura si no nos llegamos a los diagnósticos. Con este sentido, nosotros, cuando llegamos en Campinas, en 87, empezamos a trabajar en colaboración con el Eclanqui y apareció la maternidad A33 en el Eclanqui, que era la maternidad acá de la Unicampia y el CAISM. Estuvimos trabajando en colaboración con datos para el Eclanqui hasta 2010. Y de ahí seguimos hasta marzo del año pasado de 2020 haciendo este trabajo dentro de este programa que nosotros llamamos de programa de genética perinatal. Y esta foto acá de Clint está porque es uno de los artistas plásticos que más me gusta. Y acá está la representación del parque que trabajamos siempre, la mamá y el niño. Entonces, para los que no conocen, la Unicampi, que es esta foto acá, está en la ciudad de Campinas, más o menos en esta región aquí de la provincia de San Pablo. Nosotros, acá es la parte central de la universidad, toda la parte médica queda acá arriba, acá tenemos la facultad y toda esta parte acá de abajo la área médica de la Universidad de Campinas. Del punto de vista de salud, la provincia o el estado de San Pablo está dividido en directorías regionales de salud y esta acá donde está situada la ciudad de Campinas se llama la directoría número 7 también llamada ADRS de Campinas e involucra 42 municipios o ciudades. Entonces, como Campinas tiene la universidad, tiene más otras universidades y varios grandes hospitales, muchos pacientes con doenzas complejas vienen a se tratar justamente en los hospitales de Campinas y cuanto más graves y más raros dentro de la Unicampi. Durante los años, prácticamente todo el periodo que trabajamos en colaboración con L. Clank, fíjense que nosotros tenemos en la ciudad de Campinas una media de más o menos 20.000 nacimientos por año y en la maternidad de la Unicampi una taja de nacimiento por año de 2.500 a 3.000 nacimientos con una frecuencia de defectos congénitos mucho mayor de aquella de 3% y una taja muy alta entre los malformados natimortos porque es una maternidad de alta complejidad. Entonces, un lugar realmente muy interesante para trabajar con los defectos congénitos porque ellos nacen acá. A pesar de que nosotros atendemos en Campinas los nacimientos de la ciudad y de las regiones de la ciudad de las regiones de la directoría regional de salud número 7 cuando nosotros empezamos a atender a estos niños malformados nos damos cuenta que la origen de nacimiento de las madres son distribuidas de esta manera. La mayor parte son madres que nacieron acá en el interior de San Paulo o en ciudades de la región sudeste de Campinas. Pero 30% de estas madres nacieron en ciudades del nordeste y esto tiene una implicación muy interesante porque cuando miramos los datos de los malformados encontramos una frecuencia de consanguinidad parental de 3% y este 3% está sobre todo relacionado al origen de nacimiento de estas madres que vienen para acá y acaban se casando con parentes y aumentando el riesgo de tener hijos con defectos congénitos u otras doenzas genéticas. En el programa de genética perinatal que nosotros criamos además de toda la colaboración con el servicio de neonatología hemos tenido una colaboración fundamental del personal de enfermaje justamente para trabajar con los niños del ambulatorio pero también los niños que nacían muertos o que se morrían muy precocemente y la colaboración de la enfermaje era fundamental. Durante los años que trabajamos hicimos todo el esfuerzo para aumentar nuestra capacidad de diagnosticar las doenzas metabólicas y aquí la persona fundamental para esto fue Carolina y en los últimos años creamos el grupo de displasia esquelética que pasamos a hacer más los diagnósticos moleculares de estas condiciones. Para trabajar con los niños que se murieron muy precocemente los natimortos o los óbitos perinatales nosotros creamos en este programa este flujo de atendimiento donde todos los óbitos precoces eran examinados por nuestra equipe además de la anamnesis hacíamos en una pequeña sala que llamamos laboratorio de desmofología perinatal la coleta de material biológico y ahí en este laboratorio hacíamos las fotografías encaminábamos a estos niños para la radiografía y después para la necropsia para auxiliar diagnóstico y consejo genético de todo este flujo les cuento que fotografía radiografía y esta coleta de material se mostraron esenciales para el diagnóstico de grande parte de estos niños mal formados entonces lo que voy a mostrar ahora es algunos trabajos que este grupo hizo a lo largo del tiempo uno de los defectos cuando empezamos a trabajar que nos llamaba mucho la atención era la hidrocefalía con tajas muy altas y acá la maternidad del caísme con una taja muy alta y señalé también otras maternidades con tajas altas de hidrocefalía dentro del eclanque y con eso hicimos un trabajo que fue el mestrado de una pediatra que trabajó con nosotros Antonieta mostrando que esta alta frecuencia de hidrocefalía con los años estaba exactamente asociada al diagnóstico prenatal esto fue fin de años 80 inicio de los años 90 cuando se implementó sobremanera el diagnóstico ultrasonográfico de las embarazadas otro trabajo y acá estamos con Jorge que nos ayudó en el análisis de estos datos tuvimos en el año de 2000 una epidemia de febre amarilla acá en la región de Campinas y por supuesto muchas embarazadas que se vacunaron sin saber que estaban embarazadas empezaron a buscar el hospital preocupada con la vacuna entonces había todavía falta de datos en relación con esta vacuna y con estos datos mostramos que la vacuna de la febre amarilla no aumenta los defectos congénitos lo único que vimos fueron defectos menores que por supuesto esto acá es un sobre registro porque nosotros estábamos examinando y buscando cualquier cosa en estos niños un otro trabajo que hicimos más recentemente fue la tesis de maestría de Carol Moreno que trabajamos en colaboración con el grupo de Roberto en el Rio Grande do Sul y investigamos más de 50 niños con hidroxia fetal y una de las cosas que queríamos demostrar era exactamente una prevalencia más alta de las doenzas metabólicas relacionadas a la hidropsia porque los trabajos mostraban siempre una taja muy baja y nosotros estábamos seguros que era la falta de investigación y encontramos una taja de casi 6% de doencias metabólicas entre los hidrófilos más recientemente pudimos revisar y adicionar más 14 pacientes con la síndrome femorofacial y delineamos mejor el cuadro fenotípico de esta síndrome y mostramos no solo con nuestros datos pero con la revisión de la literatura la asociación muy fuerte con el diabetes materno de esta síndrome este es un otro trabajo que nos dio mucho gusto hacerlo que fue con las displasias esqueletas un tema que nos gusta mucho por supuesto utilizando los datos del Eclanqui donde encontramos una prevalencia de 3 o 10 mil nacimientos exactamente la prevalencia encontrada por el grupo de Utah que justo en este momento estaban trabajando con las displasias esqueléticas de aquella región americana y ahí empezamos un poco a trabajar más con las displasias esqueléticas con datos de pacientes evaluados en el programa de genética perinatal encontramos por la primera vez la asociación de una cortilla curta polidactilía con un geni del grupo del genio y fue más o menos este hallazgo paralelo con estos otros dos trabajos de investigación de las psiliopatías esqueléticas como son llamadas hoy las cortillas cortas polidactilías esta fue la última cortilla curta polidactilía letal que todavía no estaba asociada a un genio y durante una investigación de un número muy grande de displasias esqueléticas encontramos por la primera vez una mutación en este genio asociada a los cilios con este fenotipo que es la cortilla corta polidactilía tipo 3 el curioso acá es que en esta displasia esquelética en general no no hay descripciones de cráneo sinostosis pero justo este genio está asociado a uno de los tipos de cortilla polidactilía donde hay cráneo sinostosis y que en general el fenotipo no es letal entonces esta mutación que encontramos llevó a un fenotipo letal mostrando también una cráneo sinostosis un otro trabajo que el grupo hizo fue investigando este síndrome que es un síndrome muy raro que lleva a una mega vejiga con microcolo y una hipoperistáuse del intestino y muchas veces el niño nace con el fenotipo de pronibeli entonces nosotros teníamos una familia con sanguínea y cuando empezamos a estudiar esto fue la tesis de doctorado de carol todavía no había genio asociado a este síndrome y en la medida que íbamos estudiando algunos pacientes iban empezando a aparecer genes asociados por otros grupos pero finalmente pudimos encontrar un genio nuevo inédito cuando lo encontramos asociado justamente a esta familia y que resultó en esta publicación muy bien lo que quiero mostrar un poquito y más detalles para ustedes es la evaluación que estamos haciendo de los defectos congénitos de todo el banco de datos que tenemos en 30 años de investigación de estos defectos congénitos pero estamos trabajando por partes y empezamos de atrás para adelante entonces empezamos a investigar o a revisar todos estos malformados de los últimos cuatro años todo el programa tiene más de 5.000 familias atendidas y nosotros empezamos la revisión del periodo enero de 2017 hasta marzo de 2021 hemos atendido 80 885 familias que nacieron en la maternidad con alguna algún defecto congénito o no fue encaminado por alguna doenza genética sospecha o que ya había acontecido en la familia entonces en este periodo con estas familias estudiadas hemos encontrado 335 defectos isolados y la mayor parte de los defectos como defectos múltiplos esto estoy hablando de niños en estos últimos años no hacíamos la buscativa de los malformados que hacíamos en la época que coletábamos datos para el eclanque entonces todos estos atendimientos son de niños que nacieron en la maternidad del unicampi y que nos llamaron básicamente era lo mismo que antes porque ya había quedado esta proximidad de nosotros con la neonatología entonces prácticamente todos los niños malformados eran avaliados por nosotros y acá en otras alteraciones son familias que nosotros atendemos pero que por ejemplo nací un niño pero había una historia de una otra doenza genética en la familia o el papá o la mamá tenía alguna doenza genética y que vinha para consejo genético o algunas alteraciones que no era exactamente defectos congénitos entonces dejamos de lado y vamos a trabajar con estos números acá que son 769 niños malformados entre estos niños con malformaciones múltiples encontramos síndromicos 125 anomalías cromosónicas y 106 niños con otros cuadros síndromicos que pudieron o no ser confirmados con un exame mostrando una comprobando una etiología pero todos los diagnósticos clínicos que se pueden o que se puede hacer investigación de otras condiciones que no cromosónicas están acá en estos síndromicos estos 106 síndromicos y una grande parte de los niños que son lo que clasificamos así como clasifica el Eclanqui en niños polimalformados o sea hay una combinación de defectos congénitos que y no podemos clasificarlo con ningún cuadro síndromico conocido este número tende a bajar con los años porque estamos hablando de un periodo muy reciente que todavía estos niños no están bien investigados entonces la tendencia es que con el pasado de los años este número acá aumenta sobre todo este y este acá tende a disminuir en las malformaciones isoladas como era esperado muchos defectos de corazón pero sobre todo los defectos del sistema nervoso central 82 casos y después los principales otros defectos encontrados yo puse acá apenas los defectos más frecuentes que son del sistema urinario los defectos de pared los de miembros y acá están asociados no solo las reducciones de miembros como también las polidactilias las malformaciones de trato gastrointestinal y las fiendas orales una cosa que estamos haciendo en esta revisión es codificar todos estos defectos usando el código HBO entonces acá apenas una demostración de este grupo de defectos del sistema nervoso central entonces no podemos mostrar más cosas porque recién empezamos a trabajar con esto y todavía tenemos que revisar y recodificar algunos de estos pacientes apenas para mostrar como ejemplo entre los cromosómicos principal diagnóstico como ustedes saben es la trisomía de 21 seguida de la trisomía del 18 13 y la monosomía del cromosomo X entre estos casos con otras anomalías cromosómicas se destaca porque es una maternidad de riesgo las triploidías que es una anomalía cromosómica muy rara pero nosotros tenemos más o menos en este periodo unos 4 o 5 casos de triploidías acá en los otros cuadros síndromicos fíjense los principales diagnósticos que hemos encontrado displasia esquelética fue el grupo más frecuente las síndromes malformativas por ejemplo la más frecuente meca un grupo pero acá hay varios otros síndromes que hay un grupo grande de síndromes pero con frecuencia muy baja uno o dos casos de cada síndrome las embriopatías o sea los cuadros producidos por teratógeno o sospechamos que el cuadro tenga sido producido por un teratógeno y la sospecha acá ni todos están confirmados de doenzas metabólicas y un otro grupo relativamente frecuente fue los defectos de pared y también las secuencias de briga mimótica después de estos dados les voy a mostrar algunos casos clínicos muy rápidamente para no me extender mucho mostrando para final punto a la relevancia del trabajo conjunto que yo creo que es lo más fundamental por ejemplo las aneuploidías frecuentes en general el diagnóstico es muy fácil sea la trisomía 21 18 o 13 pero no siempre es tan fácil en este caso nosotros tenemos acá este niño con trisomía 18 pero fíjense en la historia una mamá de 29 años la cosa más asociada a la trisomía 18 acá es el retraso de crecimiento pero lo que fue visto durante el prenatal fue un encurtamiento de osos longos hueso nasal hipoplásico y nace este niño adecuado para la edad de gestación disculpadme era pequeño para la edad gestacional yo escribí errado pero tenía una osteopenia y una CIV y no tenía un fenótipo tan típico de la trisomía del 18 la cosa más típica que tenía en la carita porque las caritas del 18 suele ser muy característica era esta lieve propitose que yo tuve que cubrí acá porque esto es una clase que está siendo grabada pero pero las manos y los pieres no eran tan típicos del 18 y llama la atención también y nosotros vamos a encontrar esto porque buscamos la importancia de radiografar a los niños mal formados fíjense que hay una genésia parcial sacro en este niño y la orejita típica entonces simplemente para mostrar un fenótipo un fenótipo de trisomía del 18 que no es de los más típicos la trisomía del cromosomo 8 y mosaico es un cuadro muy bien conocido por los desmorfologistas sobre todo porque este diagnóstico se sospecha en niños que son más grandes niños preadolescentes que tienen un retraso y que tienen estas pliegues en la planta del pie entonces no es un diagnóstico que nosotros esperamos encontrar cuando avaliamos recién nacido pero tenemos algunos ejemplos fíjense que tenemos las plieguitas acá muy parecidas y las plieguitas acá de la mano también muy característica de trisomía del 8 pero esto acá no va a llamar mucho la atención del neonatólogo pero el neonatólogo está preocupado y por esto llamó al genetista porque este niño nació con hipopalia y tenía un falocel muy pequeño entonces cuando miramos esto acá pensamos que era una trisomía del cromosomo 8 mosaico y el cariótipo confirmó pero era un diagnóstico que si no hubiera estas malformaciones mayores habría pasado y este niño ya tenía el diagnóstico mucho más tardíamente en este otro niño les muestro otra trisomía del 8 mosaico justamente por esta fotografía en general esta impresión que se hace de la planta del pie de los niños en la maternidad no sirve para casi nada pero en este caso cuando llegamos al besario para avaliar este niño que también tenía un defecto mayor había una genésia de cuerpo caloso con ventrículumegalía detectada en el prenatal abrimos la parte clínica de este niño y cuando empezamos a mirar los datos nos deparamos con esta fotografía acá mostrando los pliegues típicos de la trisomía del 8 que está acá en el piecito y desde este momento hicimos el diagnóstico de la trisomía del 8 en mosaico que fue confirmada en el cariótipo otras anomalías cromosómicas muy raras que en general nosotros no nos deparamos en la clínica este es un niño que tenía una historia para sospechar de una anomalía cromosómica por la edad materna por la cardiopatía y sobre todo por esta alteración de la morfogénesis de los pies este conjunto me hizo sospechar desde que este niño nació de una anomalía cromosómica y varios cariótipos todos eran normales hasta que nosotros hicimos un cariótipo de fibroblasto y encontramos un mosaico con una trisomía del cromosomo 15 después la confirmamos también con el fíjico núcleo interfásico este este es un caso muy curioso porque me gusta mostrar es un niño que nació no hace mucho y la historia era de encurtamiento de los huesos largos a las 29 semanas y con esto los ecografistas plantearon el diagnóstico de acondroplasia y baseado en este diagnóstico la mamá empezó a comprar todas las ropitas más chiquitas que encontraban y cuando nació este chico tenía 50 centímetros y nunca había ninguna de las ropitas que la mamá había comprado pero llamó la atención cuando nosotros examinamos además que no tenía seño alguno de acondroplasia ninguna desplasia esquelética tenía esta anteriorización del anus estas alteraciones ungueales y tenía una carita muy grosera por lo que sospechamos de un síndrome de falistequilla fíjense que la radiografía no tiene absolutamente nada de desplasia esquelética pero muestra una inmaturidad ósea porque el pubis no está osificado y este niño era un niño que nació a término pero alteraciones esqueléticas como huesos un poquito más cortos problemas de maturación no tenemos los núcleos de la rodilla esto puede acontecer en un montón de otras síndromes malformativas que no desplasia esqueléticas y hicimos una biopsia de piel para comprobar el diagnóstico el cariótipo como esperado en la síndrome de palis tequilia de sangre periférico no mostra el mosaicismo pero cuando estudiamos los fibroblastos ahí sí encontramos el pequeño isocromosomo de brazo corto del 12 en mosaico confirmando el síndrome de palis tequilia este es creo que el último caso clínico que les voy a mostrar es un niño que nació en 2000 y nació con alteraciones cardíacas con esta alteración de bloqueo tipo bloqueo AV total y fenotípicamente la carita no impresionaba pero tenía esta sindactilía muy atípica en los cuatro miembros y nosotros buscamos mucho este diagnóstico y no encontramos hasta que en 2004 yo estaba en una reunión en Italia y me deparé con una italiana que había trabajado con el grupo que encontró este gene asociado a este síndrome que es el síndrome de Timothy y estaba mostrando un caso muy similar a este entonces nosotros concluimos por este diagnóstico y después esta colega italiana graciosamente estudió este gene de este paciente confirmando la mutación que es la mutación más frecuente en este síndrome de Timothy entonces además de la sindactilía y de un quete longo y muchas veces produciendo este tipo de bloqueo total estos niños cuando el seguimiento clínico pueden mostrar alteraciones otras como alteraciones psiquiátricas alteración del sistema inmunológico y hasta malformaciones cardíacas entonces volviendo a los datos que hemos presentado para ustedes yo quería enfatizar me gustaría enfatizar que cuando trabajamos con la clínica trabajamos sobre todo con los niños con defectos múltiplos y si en un primer momento tenemos una cantidad de niños sin diagnóstico clínico o etiológico confirmado esto puede ser porque este niño no fue bien evaluado o porque hace falta un seguimiento clínico para esclarecer mejor el fenotipo o si podía hacer mejor los testes genéticos para llegar al diagnóstico entonces la tendencia que tenemos en la clínica es siempre hacer crecer este grupo de los sindrónicos y hacer disminuir este grupo de los niños polimalformados y para esto es necesario equipo es necesario laboratorio es necesario toda una estructura apropiada para estudiar los niños malformados y por esto yo digo que las conclusiones de esta charla es sobre todo tratar de cuando uno piensa en defectos congénitos el desafío que es el diagnóstico de muchos de estos defectos es en primer lugar tener una estructura adecuada para evaluación de estos niños y tratar de trabajar siempre en paralelo con el grupo que trabaja con vigilancia epidemiológica de los defectos yo creo que esta este paralelismo entre vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico es fundamental no solo para pesquisa pero también para la asistencia médica de estos niños entonces con esto yo termino mi charla acá agradeciendo los organismos de fomento a pesquisa y todos los que trabajaron a lo largo de los años en este programa de genética perinatal todos los médicos residentes que han pasado con nosotros los estudiantes de iniciación científica los médicos estagiarios y los estudiantes de posgraduación en la maestría y en el doctorado y para finalizar todavía gostaría de compartir con ustedes creo que muchos que están ahí escuchando conocen la mayoría de estos que están acá y son fotografías que yo encontré tratando de montar esta charla esto fue un mini clan que nosotros hicimos en 1997 éramos muy muy jóvenes en esta época y el programa de genética perinatal estaba apenas empezando en este momento estábamos con cuatro años del programa de genética perinatal después con 10 años en 2003 hicimos otra reunión mini clan que como llamaban en aquella época y en este momento estaba acá Eduardo hablando de campo 34 o sea durante mucho tiempo hablamos de campo 34 que era el lugar de la DNV donde antiguamente la DNV la la declaración de nacidos vivos acá en Brasil había un campo que se llamaba 34 donde se describía las malformaciones de los niños entonces en este mini clan que hablamos bastante del campo 34 y de la monitorización de la mejoría de la monitorización de los defectos congénitos después en 2008 hicimos una reunión en São Paulo acá con Bécio y con la gente de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo también para trabajar hablar y estudiar defectos congénitos entonces son fotos antiguas que yo encontré y quería compartir con ustedes acá en esta charla y acá termino mi charla muchísimas gracias más una vez gracias por la invitación y acá estoy gracias a vos Denise gracias por la charla en el chat no hay ninguna pregunta escrita pero hay que preguntarle algo a Denise voy a hablar hola chicos hola yeda llegaste llegué para los casitos conseguiste terminar tu cena qué bueno te ves cómo estás bien vi todos los casitos y las fotos así que perfecto no perdiste tenía dos preguntitas que es una sola Denise pero son de curiosidad cuando uno habla de las frecuencias a mí me llamó atención cuando empezamos a trabajar con otros registros que no el Eclan dos cosas me llamaron atención uno la frecuencia de pie a voz cuando vas hablaste de efectos de miembro vos hablaste de reducción pero también polidactilias pero también están los pie a voz me imaginé que estaban y entonces ves que tiene un número pero nos llama la atención pero en la mayoría de los registros me llama la atención inclusive en el SINAR que terminaste de hablar la cantidad de pie a voz es siempre la gran mayoría de los defectos tanto que la categoría que es más cuando ellos dividen en categorías ¿no? todo sistema nervoso central miembro y qué sé yo no óseos óseos musculares la llaman entonces por causa de pie a voz esa es la categoría más frecuente y la otra cosa que vos tenías una frecuencia similar de trisomía 13 y 18 cosa que en general yo estaba acostumbrada que la 13 podía tener un poquito más pero la 18 tiene más en general sí pero eso me di cuenta después que en todo lado la 18 era mucho más pero nosotros no era o sea si mirábamos no sé ahora pero cuando me acuerdo todavía no tengo idea por qué esas disparidades porque son cosas muy groseras así vos tenés una idea sí sí yo tengo idea primero el pie a voz yo creo creo no sé si vos has podido mirar junto con Giovanni este pie a voz del Sinaque pero yo creo que puede ser que sea los pie a voz que no son verdaderamente pie a voz o sea te acordás cuando nosotros siguiendo las normas del clan que es reducible no es reducible yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar con el clan que sobre todo acá en Campinas que yo era la responsable por el clan que codificaba y revisaba y todo más yo ponía muchas cosas porque todo todo que era un poquito diferente ponía y después me imagino que si nosotros entramos en los datos de la 33 y miramos los primeros informes y los últimos vamos a tener diferencia porque puede ser creo que la frecuencia alta sea que son un pequeño desvío del pie que no es exactamente un quiebolo creo que puede ser esto con respecto a la trisomía sí lo que pasa es que acá evaluamos apenas un periodo muy pequeño de cuatro años entonces en la casuística toda y esto yo puedo decir porque yo tengo estos datos muy bien revisados nosotros tenemos sí una frecuencia mucho más grande de 13 y más pequeña de 13 yo creo que acá es porque es un periodo pequeño pero también puede ser que esta frecuencia esté un poquito distinta de la real porque el 13 suele dar más defectos mayores que son más fáciles de identificar en el prenatal y con esto este niño es derivado para la maternidad pero si yo miro todo el periodo de la 33 acá 18 es muchísimo más frecuente sí yo me imagino que sí porque la lógica era esa el 21 es menorcito después el 18 después el 3 o sea cuánto más cromosomes más letal es así que debería nacer menos así que está perfecto pero yo tengo una hipótese que me ocurrió mucho tiempo después que creo que la cierta o sea mi sensación estaba siempre equivocada por trabajar con la presencia falla porque con la presencia falla era todo 13 raramente venía un 18 así que creo que me distorsió un poco la sensibilidad de la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia estaba estaba desde la iniciación científica que trabaja junto conmigo entonces yo empecé a hablar de las ameoglobias y le decía bueno 18 es mucho más frecuente que 13 y justo el año que ella empezó nacía 13 y no nacía 18 entonces ella me decía pero Denise yo creo que 18 no existe pero fue justo en aquel año y después empezaron a nacer los 18 a ver no quiero no podemos hacer las preguntas gracias Denise muy linda la parte que yo vi me imagino que todo estuvo muy bien gracias Dora quiere preguntarle o no o comentar algo sí buenas tardes hola Denise ¿cómo estás? quería comentar algo respecto a lo que dijo la la profesora Leda que creo que también en la casuística de Denise no va a haber o sea va a haber menos piebot que en otros casos porque es una cosa yo estoy observando acá en Paraguay en el registro que muchos pediatras al nacimiento ellos informan piebot pero cuando le empezamos a seguir al paciente son displasías esquelétricas con luxación por ejemplo ya tuve displasías diastróficas que fueron informadas o sea se agregaron al registro como piebot porque eso es lo que el pediatra reconoció al nacimiento también uno que me sorprendió fue un short jump que fue encaminado por piebot cuando llegó para hacer la cirugía al ortopedista infantil que tiene un poco más de entrenamiento le dijo no señora tiene que ir a un genetista y la mamá estaba enojada porque de un piebot terminó en una condición con mucha implicancia clínica un diagnóstico grande yo creo que hay en los registros en que se trabaja mucho con pediatras exclusivamente debe haber un desvío una sobreestimación porque no reconocen estos otros síndromes estas displasías ese es el comentario que quería hacer también sí tenés razón puede ser sí yo quería comentar algo no sé si puede ser preguntar muy buena la clase Denise te quería preguntar si han hecho algún trabajo con respecto al impacto del del asesoramiento como digamos si es algo que a mí siempre desde hace muchísimo tiempo siempre me replanteo bueno qué impacto digamos tenemos sé que es algo que es difícil por supuesto pero no sé si han hecho algún trabajo orientado a eso gracias Pablo mira yo no hice ningún grande trabajo pero tuvimos una estudiante de posgrado ya hace mucho psicóloga que trabajaba con nosotros junto al ambulatorio junto al grupo de medicina fetal y ella hizo un trabajo pero tomando una muestra de los defectos de tubo neural y ahí sí una cosa interesante fue y que yo ya sentía esto pero quedó muy clara es tomando este grupo no me acuerdo ahora cuántas familias fueron pero tomando un grupo de defectos de tubo neural y separando entre anencefalia y espina bífida las reacciones de estas madres durante el prenatal cuando tomaban conocimiento del defecto y las reacciones de estas madres después de un tiempo después del nacimiento o algunos meses después del nacimiento completamente distintos los dos grupos ¿por qué? porque cuando tomo el conocimiento de una anencefalia el 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 golpe es muy muy duro es un niño sin cabeza es un niño sin cerebro y que va a morir al paso que cuando se informa que el niño tiene una espina bífida si no tiene una espina bífida señora pero hay que ver lo vaya a operar lo vaya a seguir esto entonces estos dos grupos cuando están embarazadas las anencefalia sufren muchísimo haciéndose preparando para el luto de este hijo y la otra está muy esperanzosa porque sabe que tiene un tratamiento cirúrgico para su hijo y yo creo que en su fantasía es difícil asimilar la gravedad que significa este defecto entonces después que nace y pasado algunos meses esta mamá de los anencefalos hizo soluto si recuperó no totalmente obviamente porque estoy hablando de pocos meses pero va a estar mucho mejor do que la otra sobre todo si la acompañamos un tiempo más largo porque las mamás con espina con niños con espina bífida hace la cirugía y después tiene todo un seguimiento que ahí sí ella empieza a se dar cuenta de la gravedad y del problema que significa tener un hijo con espina bífida con todos los problemas que este niño va a necesitar entonces esta sensación de cómo está la mamá el antes y el después en estos dos grupos es muy impactante y para eso hace falta tener un seguimiento un poquito más grande ahora para hablar de consejo genético en general yo siento que la población que nosotros no he hecho ningún trabajo pero es la sensación clínica de haber acompañado tantas familias durante tanto tiempo la sensación que yo tengo Pablo es que la mayor parte de las madres o de las familias es difícil entender la importancia del consejo genético entonces nosotros hablamos y después pasa si el niño tiene problemas muy graves ella está mucho más preocupada en hacer los acompañamientos de su hijo entonces la dividida importancia sobre el diagnóstico la mutación el riesgo son cosas un poco más secundarias y cuando entramos en contacto con estas madres algunos años después nos damos cuenta de esto que la orientación no le quedó como uno esperaría que quedase en términos de información y de las posibilidades que ella podría hacer con este conocimiento yo atribuo puedo estar equivocada pero yo atribuo a una clase social más baja que tiene tantas otras preocupaciones primarias que el riesgo algunas cosas que hablamos no son tan importantes para ellos porque tiene otras necesidades mucho más profundas que se preocupa do que se preocupa con el riesgo por más que el riesgo de repetir una doenza grave sea impactante no no lo asimila como yo esperaría que asimilase por supuesto no son todas yo te estoy dando el feeling que yo tengo con muchos muchas de las familias que nosotros atendemos con el tiempo bueno gracias Denise Alejandra pregunta si en países tan grandes como por ejemplo Brasil no sería mejor tener pequeños registros o de pequeñas regiones que tener un registro nacional como para mejorar la precisión mira hablando como más como clínica que sois y epidemióloga no no tengo tanto conocimiento yo no diría de cierto que sí yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de tener un registro nacional muy bueno con con el SINARQ y hay gente en el ministerio trabajando muy fuertemente para esto y yo creo que sería mejor para el país el país es muy grande para uno pensar en buenos registros pequeños distribuidos en toda la región lo que sí haría falta era una comunicación creo entre este grande registro el propio ministerio de la salud entrenando la gente que hace las notificaciones de los defectos y proporcionando más posibilidades para que estos niños sean correctamente diagnosticados que tengan las cosas que necesitan esto es mi impresión como genetista clínica yo creo que para registro lo mejor sería desarrollar mejor cuanto mejor de una manera más amplia mejor el SINARQ pero ofrece más condiciones para el desarrollo de salud pública para la asistencia no sé los epidemiólogos que responderían a Alejandro pero no soy epidemióloga y esto es misión de genetista clínica tal vez si ella pueda si yo no yo tampoco soy epidemióloga pero sí tengo absoluta certeza que está correcta ¿por qué? porque lo mismo que el SUS el Sistema Único de Salud que con todos los defectos se dieron cuenta de lo importante y fundamental que es cuando uno tiene una cosa grave y está establecido el más problemático es crear esa cobertura total del país eso es muy difícil son pocos países que consiguen eso y entonces yo creo que es la cosa yo soy apasionada por el SINASQ y por el SIN el SIN el sistema de mortalidad que es mucho más antiguo pero el SIN va a cubrir los óbitos fetales los chicos que ya nacen muertos pero esa cobertura total creó el mayor registro de defectos conjuntos del mundo no hay no hay ningún otro de ese tamaño y si usted se da cuenta por más que hagan problemas de diagnóstico la cobertura llega más o menos a casi un por ciento lo que es lo que uno ve en el mundo desarrollado también cuando las cosas están trabajando bien o sea para tener tres por ciento de defectos congénitos es una cosa muy dedicada a mirar y a buscar por todas las fuentes los defectos congénitos así que yo diría que el más complicado que hubo fue crear eso y eso funciona o sea todos los nacimientos del país tienen una declaración de nacido vivo o de mortalidad que se nació muerto pero y ahí hoy en día el ministerio como vos dijiste está trabajando muy duro para mejorar ese instrumento de coleta porque es tan importante para el país porque básicamente hay pocos instrumentos universales como ese entonces la tendencia que la gente quiera poner más cosas y más cosas porque por el deseo de poder tener una una análisis mejor de situación poder tomar políticas de salud más adecuadas pero no se puede naturalmente porque todo instrumento tiene un tamaño que tiene que ser factible la persona que va a llenarlo tiene que poder llenarlo bien y un tiempo razonable pero mismo así están trabajando mucho para que eso quede más completo pero yo me doy cuenta porque la gente ahí es muy diferente de nosotros ellos son especialistas realmente de eso y hay especialistas de muchos niveles por ejemplo hoy en día con todos esos cambios de género en la sociedad todos los cambios de de minoría y de personas que están sin condición de libertad y todo eso son problemas tremendos para que uno dé cuenta con un instrumento de ese captar esa realidad también y para que pueda ser más útil pero me parece fascinante el trabajo que ya es hecho y lo que se está haciendo creo que va mismo si te das cuenta con gobierno no puedo decir el nombre pero todos saben de qué tenemos hoy en día mismo así los cuadros técnicos por más que que cambia ellos no no consiguen quebrar totalmente y siguen trabajando bien y yo creo que de los yo tengo ahora los registros sulamericanos ¿no? el clan que todos los demás que participan y de la gente que más cumple los mejores Brasil es uno de ellos y mandar las cosas y estar siempre al día así que son geniales me gustan mucho así que Alexandre no no queremos seguir con él y la mejoría si va a haber por ejemplo las zonas más carentes hay que empezar con esos instrumentos como ese que creamos de 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 celular para ayudar a la gente donde no hay recursos a trabajar captar mejor y hay montones de cosas que se realmente se puede hacer la línea mismo está trabajando mucho con eso también está aplicando eso en otros lugares para ver si puede ayudar a la mejoría general pero diría que estamos bien cuando uno habla porque quiere está perfecto pero no comparando con lo que vemos estamos bien no sé si se acuerda el trabajo de ese chico que trabajó conmigo hace unos años Ricardo y él analizó todo el río de janeiro el estado entero comparando con texas el registro de texas que es muy bueno y así que estábamos bien en los diagnósticos importantes y todo con las diferencias que naturalmente existen por edad materna de la población y cosas semejantes disculpen el discurso a favor pero así que lo siento no yo también estoy completamente de acuerdo yo creo que hay que trabajar con esto ahora una vez que el registro está funcionando muy bien tratar de aproximar con la clínica esto sí me parece fundamental y yo creo que esto es una cosa que nosotros hemos aprendido con el eclan que a lo largo de los años no hay o sea tratar de tener una proximidad entre vigilancia y clínica para mejor esto para mí es fundamental porque la mejora viene para los dos lados para los epidemiólogos y para los clínicos o sea es un trabajo que trabajar juntos es fundamental sí la población que se beneficia de tener los diagnósticos y todos los demás pero ahí va a venir junto la mejoría de todas las cosas o sea no puede tener un lugar que no tenga una radiografía no puede hacer una radiografía no puede hacer una cirugía no puede hacer una autopsia ¿qué vas a querer? que que lo genetista haga qué sin instrumentos nadie puede hacer nada así que hay que mejorar y todo junto la cosa de miseria no funciona no funciona para nada no se puede hacer ni epidemiología ni clínica ni genética ni nada pero ahí yo veo eso muy ligado a no a la formación de la gente pero realmente a condiciones de trabajo que a veces son muy malas pero el sistema como está montado que hay en cada estado un gestor y ese gestor se comunica con todos los municipios y ese municipio con todos los hospitales eso hace una red que en San Pablo que es lo mejor que tenemos ¿no? creo en Brasil en el municipio de San Pablo eso es impresionante cómo funciona bien a tal punto que vos otro día yo tenía ahí una asfixia de ellos y tenía un chico que tenía 12 diagnósticos yo 12 y yo tengo problemas con cuántas columnas pongo en los formularios para que cuál sería el número ideal esa cosa y 12 diagnósticos y yo me quedé mirando y era un diagnóstico que me llamaba tanto la atención que tenía cosas que ver con derecha e izquierda con el problema de simetría y ahí me di cuenta que el chico tenía autopsia por eso eran tantos diagnósticos y llegué a la conclusión de un diagnóstico rarísimo que yo nunca sabía hablar pero poniendo todos esos defectos no había duda que era ahora ya no me acuerdo el nombre del síndrome raro ese y eso mirando los códigos que no eran ni el tipo eran los códigos de la pésima clasificación internacional de enfermedad que es muy mala pero sí de arriba y cuando habla enelda o eliana y hablan de cómo se comunica y todas las cosas que hacen los hospitales pero ellos tienen que hacer reuniones cada tres meses juntar toda la gente dar clases y ahí con eso la gente se va entrenando mucho más y llega donde vos querés de hecho que eres geneticista que es trabajó mucho con ellos y les ayudó muchísimo en eso bueno alguna pregunta más si no nos quedamos hasta mañana la verdad que es muy bueno muy interesante me parece que no hay comentarios en el chat están diciendo bueno que es muy interesante muchas gracias así que felicitaciones y muchas gracias gracias prepararnos muy bueno muchas gracias a todos muy buenas chicas gracias